...que debe seguir caminando, o sea, sentir que estamos colombianamente acostados en el cuerpo. Pero qué consuelo, queridos hermanos, que experimentamos cuando llegamos a la casa de nuestra madre y podemos contemplar con nuestros ojos a la vieja que nos rodea, a nuestra madre, a la vieja que nos ayude. Qué consuelo para los de ustedes, en la vida que está nacida de ustedes, es como mucha paciencia, que no pueda acercarse y aunque sea tocarnos a nuestra casa, o acercar la mano a nuestra madre de la vida. ¿Con qué fe nos tenemos que acercarnos? ¿Y qué gozo realmente? Ahí es como que estamos tocando el desfilo con las manos. Y sin duda, ¿cuál es tu experiencia que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es tu experiencia? Muchas veces en nuestra vida tenemos momentos de entusiasmo, de gozo, de alegría. Muchas veces sentimos que no podemos dar un paso a nada. Estamos acordados, arrojados. Muchas veces nos desalentamos, nos desesperamos, muchas veces tenemos dolor, físicos, espiritual, que pareciera que no nos permite avanzar. Sin embargo, con la ayuda de los hermanos, y por sobre todo con la fe, esa fe que Dios nos ha regalado, podemos nuevamente levantar y nuevamente prender este camino. Y así, un día, la Biblia se va a recibir en el cielo. A nosotros hemos celebrado la fe en esta tierra, que el Señor va a recibir en el cielo. Un día, un día, la Biblia, para que abraza el Espíritu en el cielo, para que se hable su consuelo para siempre y para siempre. Por eso, la peregrinación, para mí, es un acto de fe. Tan importante, tan importante en este acto de la fe, que ha tratado el Padre Benedicto de los Isidores, Bueno, bueno, yo estoy ahora en el interior de la catedral, pero igual, pase usted, saquélo si quiere. Listo. Mucho beso. La Biblia y la Biblia se deje regalad en generosidad, lo va a reconvertir a Dios. Pero para eso, hace falta, es que toquemos a la Biblia y que toquemos a Dios lo que sube en los sacramentos. Ustedes recordarán, aquel pasaje del Evangelio, que había una mujer que hacía muchos años que estaba en su vida. Había captado todo lo que tenía, médicos y medicinas, sin embargo no había logrado sanar. Y un día escuchó que Jesús iba a pasar por su pueblo. Y entonces ella quiso acercarse, pensando con su autoridad en el mando de Jesús, el alegrado. Y entonces cuando vio que Jesús se acercaba en vez de la multitud, una multitud, precisamente como la que estamos ahora aquí dentro del precinto de la vacía, ella se acercó un poco detrás, tocó los lejos del mando de Jesús, apenas tocó el mando de Cristo. Entonces Jesús se detiene y comienza a mirar a su alrededor y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen Señor, es que todo el mundo te está preguntando, no preguntas, ¿Quién me ha tocado? Y Jesús seguía mirando a su alrededor. Y entonces aquella mujer sabía bien lo que había pasado, porque le dice, Señor, he sido yo, yo te intercambio. Y Jesús que le dice a la mujer, tu fe te hace la levada. Fíjense qué importante, porque había una multitud, una multitud que estaba preguntando a Jesús, sin embargo, hubo una multitud que lo tocó verdaderamente con tu fe, y esa es la que quedó creada. Por eso en esta multitud en que estamos aquí, reunidos hoy en el santuario de la humanidad. El Señor espera que lo toquemos con fe, que toquemos con la vida, que toquemos a Jesús, a Jesús en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, en el santuario de la confesión, pero que todos los peregrinos se acerquen al santuario de la confesión, al santuario de la reconciliación, de tal manera que toquen a Jesús el salvo y perdonen todos sus pecados. Y que realmente, que podamos honrar a Cristo como orgánico en la Eucaristía, que de esa manera seamos sanados, seamos salvados. Pido esta gracia de manera muy especial para mis hermanos y queridos hermanos santiagueños que hemos peregrinado y que queríamos honrar a la Virgen en esta misma. Pero lo pido por supuesto para todos los hermanos santiagueños que están aquí presentes, de todas las provincias del norte, donde el Rey y la Virgen del Valle, sin duda, y de todo el país, que honramos y queremos amar a nuestra Madre, la verdadera Madre de Dios, la Santísima Virgen, nuestra Señora del Mar. Vamos entonces a hacer la profesión de nuestra fe, todos juntos en este año de gracia que nos ha regalado el Papa Benedicto 16. Y mientras decimos la profesión con la cual expresamos nuestra fe, vamos a tocar con con nuestra mente y nuestro corazón, el manto de la Santísima Virgen, el manto de Jesús para ver a la cura, sanados del mal del pecado y curados de todos nuestros hermanos. Vamos a tocar con el fin y vamos a decirle a todos juntos. Agradezco a todos. Feliz. 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 Feliz.